Sanatorio Tamendi. José María Lorenzo, es el hijastro de Oscar García Arrúa y entiendo que es quien contrató a los abogados para hacer este pedido de aplicación de dióxido de cloro. José María, lamentamos mucho la muerte de su padrastro y de su madre. Pablo Dugan es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día, señor. Bueno, yo no sé cuánto nos puede contar usted, pero lo primero es, ¿cómo entra el doctor Converti a que era un médico que habitualmente Oscar García Arrúa consultaba o aparece cuando ya él está en un estado desesperante? Mire, una primera aclaración es que, si bien yo firmé el amparo, ha sido contratado de acuerdo en el núcleo familiar. ¿Qué serían quienes, perdón? José María, ¿quiénes serían? Hermanas, hermanas y los hijos de Oscar. En un primer término igual se los contratan por mi madre. Pero lo que yo pregunto es, ¿este médico, Oscar, confiaba en él? No, estoy hablando del abogado. Ah, usted dice el abogado. Pero yo le pregunto por el médico, porque me parece importantísimo, como hoy es objeto de la polémica, le allanaron en el consultorio, está muy discutido, este médico neurólogo, el doctor Converti. Le pregunto a usted si Oscar confiaba en él, era su médico de cabecera y demás. Mire, Oscar y mamá tenían padecimientos anteriores muy delicados y no teníamos un grupo de médicos de distintas áreas. ¿Pero estaba Converti entre ellos? Desde los neurológicos, la cardiología, clínicos. Y el doctor Converti sí, era uno de los tantos médicos a los que se los consultaba. Y Oscar y su madre, ¿confiaban en el dióxido de cloro? Usted sabe que hay gente que cree mucho en el dióxido de cloro, a mi juicio sin muchos motivos, pero bueno, hay gente que lo cree y es respetable, porque cada uno hace lo que quiere. Pero Oscar y su madre eran de ese grupo de personas que creía que el dióxido de cloro ayudaba contra el COVID-19. Bueno, esto no es una cuestión de creencia, porque no hay de fe, si bien ellos dos eran hombres de fe, o personas de fe, perdón. Yo ya lo he narrado en distintos medios, que bueno, Oscar es internado la semana del 20, mi mamá es internada el 30 de enero, mi madre ingresa con un cuadro más agudo, más delicado, porque tenía una muy mala circulación en sangre y agua no ingresó. Y respetamos el tratamiento del sanatorio, pero llegó un punto en el que se comunicaron con nosotros, porque también la información que recibíamos era muy limitada, porque era por alguna llamada una vez al día. Sí, por la pandemia, por todo ese lío de la pandemia, ¿no? Entiendo, José María, pero ¿sabe que me importa? No, no entiendo, no entiendo. Y bueno, llegó un momento que nos llaman y nos dicen que a mi madre había que entubarla, lo cual, con el cuadro neurológico y ella tenía botón gástrico, con problemas de dilución, o sea, era muy improbable que sobreviviera a... No, eso lo entendemos perfecto, José María. O perdón, o, disculpe, o la morfina y con una jugada de dos hermanos decidimos adoptar la morfina. No, pero eso es totalmente respetable. Y comenzamos a buscar, yo creo que todo lo que hemos hecho es respetar. No, totalmente. Y empezamos a buscar alternativas, el día sábado siguiente a la internación de mamá, buscamos, en esa búsqueda de alternativas, surgió la posibilidad de darle plasma. Esa autorización la firmo yo, se le suministra plasma. Y bueno, seguía agudizándose el cuadro y empiezan a surgir otras posibilidades, tales como el dióxido de cloro, el dióxido de cloro, el dióxido de cloro. Bueno, usted nos confirma que ella no era consumidora, ni ella ni su marido, eran consumidores de dióxido de cloro previo a la internación. Este es el dato para mí importante. Y no porque no lo necesitaban, pero sí, por ejemplo, mi madre, durante muchos años, con eso se evitó, por ejemplo, tener mayores problemas en el aparato digestivo, se le suministra aceite de cannabis. En los dos años se criminalizaba a las madres que plantaban cannabis para darle a sus hijos autistas. Bueno, no, que el cannabis ahora esté, el cannabis medicinal está aprobado, no. No significa que el otro también va a estar aprobado. No, pero bueno, empezaron a suministrarse el honor. Usted tiene razón, sí, sí. Nosotros nunca estamos ni a favor ni en contra de nada. Así como tuvimos que acceder al botón gástrico, también accedimos. Y una pregunta, Fernando Roldán, Fernando Roldán, ¿tiene algo que ver con ustedes o no tiene nada que ver? No, no, no hay de la familia, ¿no? Porque vio que habla mucho sobre el tema y estuvo presente en el sanatorio, incluso, qué sé yo, pero no, tiene que ver con ustedes. No es familiar, no, sí. No es familiar. Bueno, clarísimo, José María, muchísimas gracias. Era simplemente aclarar un par de cositas y, bueno, lamentamos muchísimo la pérdida. Y, bueno, lamentamos que el tema esté en debate, pero, digo, han pasado cosas acá que para la sociedad son importantes. Para usted, obviamente, lo más importante es la pérdida y lo entendemos perfectamente. Así que, muchas gracias. Lo que le ruego es que quede bien claro que se buscaron diferentes alternativas. También tratamos de conseguir el suelo equino. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nos ofrecieron, o sea, algún contacto para donarlo. Por supuesto, el mismo día que muere mi madre, a las 9 horas, cuando ella había muerto a las 4. No, pero está claro que el tema de los sueros se aplica al principio de la enfermedad. Si no, después es muy tarde. Eso ya está estudiado. Bueno, pero entienda que, sí, yo no soy médico. Totalmente. No entiendo, no entiendo. Porque con sus hermanas y un novio familiar, buscar formas de tratar de darle vida. Nadie discute lo que ustedes hicieron. Acá nadie discute lo que ustedes hicieron. No se discute lo que ha hecho el médico y lo que ha hecho el juez. Pero a ustedes nadie los discute, José María. Así que, muchas gracias. Lo dejo tranquilo. Y disculpas. Simplemente adoptamos las vías legales ante una falta también de diálogo y de entendimiento debido con la institución. Gracias, José María. Lo tengo que dejar, ¿eh? Muy amable. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. José María Lorenzo y Jastro de Oscar García Rúa. Que se entienda que el problema no es con la...